San Pancho Noticias Autoridades de seguridad reportaron la explosión de un automóvil cerca del cuartel de la Guardia Nacional en Celaya. Según reportaron vecinos, escucharon una fuerte explosión en la feria de Navidad y, al arribar los elementos de emergencia, descubrieron un automóvil con presuntos desechos de artefactos explosivos en su interior. Tras los hechos hay dos elementos de la Guardia Nacional con lesiones leves. Suscríbete ahora a nuestras redes sociales para estar informado de los acontecimientos de los Pueblos del Rincón. San Pancho Noticias